Pero si te sacaron a ti, pero toca la puerta, toca la puerta y que quieres entrar, es tu cuarto, es tu cuarto, es un momento por favor, no, es el momento, es el momento, el día de hoy en la casa de los famosos corren a la bronca de su cuarto, menciona que la han sacado, que ella solamente fue al baño y cuando entró a la puerta, simplemente la regresaron con la mano, empujándola, de un momento por favor, estamos en reunión, Y Guti menciona, no, tienes que regresar para que te dejen entrar al cuarto, ¿cómo? Si supuestamente no son un equipo y supuestamente no están jugando todavía y su juego es de chocolate, ¿por qué están haciendo eso? Tú tienes que ir ahí para reclamar lo tuyo, y menciona, sí, lo estaba haciendo, pero solamente me cerraron el cuarto, y bueno, Alfredo Adame se molesta con esto que le acaban de hacerle a la bronca, Adame, menciona que como la pilarica ya sintió el peligro de que el cuarto tierra, pues lo que va a hacer es sacar a las nuevas, ahora se están montando toda una estrategia para seguir de pie, y bueno, lo que es Adame menciona, Yo sé que ustedes no se van a ir, sin embargo, lo dijo igual con Bebeshita y Robby, tanto que le dio toda una limpiada a Bebeshita, la limpió también que hasta la sacó de la casa, y bueno, Como puedes ver, la bronca está decepcionada, ya que lo que sabe hacer en esta casa es cuidar su cama, pero esta vez al ir al baño, simplemente la vetaron, y ahora se quedó en el cuarto agua, donde bueno, como saben todos el día de mañana, la persona que se irá de la casa, será la bronca, ya que es la menos botada, así que recuerda suscribirte al canal para estar al tanto, y nos veremos en un próximo video.